Que bonito que lo bailan así se le gana Cuando mueven la cintura la gente engalana Que bonito que lo bailan así se le gana Cuando mueven la cintura la gente engalana Mueven la cintura, mueven la cadera, están en la placa se escatela Mueven la cintura, mueven la cadera, están en la placa se escatela Bueno y el romero, el mauripas, y la relatera, como va a gozar Y jepa, 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 jepa Me sigue la cintura Que bonito que lo bailan la carta genera Cuando bailan el ritmo es cumbia siempre es la primera Que bonito que lo bailan la carta genera Cuando bailan el ritmo es cumbia siempre es la primera Mueven la cintura, mueven la cadera, pequeñita de barraquillera Mueven la cintura, mueven la cadera, pequeñita de barraquillera Mueven la cintura, mueven la cintura, mueven la cintura Fuerza, salda en el ritmo es cumbia siempre es la primera Que bonito que no baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo en cumbia siempre es la primera Que bonito es que no baila la mujer sabanera Cuando baila el ritmo en cumbia siempre es la primera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera Vuelve la cintura, mueve la cadera, que linda es la mujer sabanera